¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y en el vídeo de hoy vamos a aprovechar los últimos momentos del evento para combinar Uru, para tratar de conseguir bendiciones de Odin pero antes de eso vamos a tratar de conseguir un poco más de Uru, tengo 370 disponibles pero creo que puedo tener bastante más de eso, así que lo que vamos a hacer es ir a Misiones Dimensionales en la tienda de apoyo tengo un montón de tokens, tengo más tokens de los que puedo gastar, así que vamos a tratar de conseguir acá, vamos a saltear, ya tengo 1 de 6, perfecto, vamos a conseguir muchos Uru acá, vamos a gastar por ejemplo hasta, no sé, un cuarto de millón de tokens o un poquito más, ya te conseguís 3 Uru de 6 o hasta que consiga 10 Uru de 6, no sé, esto es una forma muy sencilla de conseguir Uru, si tienen los tokens, yo sé que hay gente que gasta casi todos los tokens que tiene en biometrías, en cromos, en otros materiales y no está mal, pero yo honestamente no necesito ningún otro material, ni biometrías, ni nada, por eso se me acumulan, lo único que gasto es en los kits de mejora de uniforme, que eso lo compro todos los días, que me acuerdo, y esos son 150 kits que me vienen al pelo, ya conseguí 8 Uru de 6 estrellas, es un montón, y todavía ni llegué a la cantidad de tokens que quería gastar, me faltan como 100.000 ¡Oh! y doble de 6 ahí, wow, tremendo, voy a seguir un poco más, por lo menos quiero dejarlo en 5 millones y medio Tremendo, la cantidad de Uru de 6 que me dio, nunca había visto que me toquen 2 de 6 en la misma, lo pasé demasiado rápido, en la misma tirada, nunca había visto honestamente, otro de 6, ya van a 11 También podríamos crear, pero ya eso ya lo hice en el día de hoy, porque era una de las tareas de la misión de pre-evento, de pre-actualización 12, Uru de 6, me pasé, ya está, bueno, hasta acá llegamos También podemos conseguir Uru acá, se da un objeto de mejora, Chrome, pero como pueden ver ya gasté casi todo Creo que no puedo demasiado Podría ir alguno más Otro de 6, ¡2 de 6! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Vamos a hacer todo, chao Total, no debería haber hecho eso Porque ahora viene la actualización de Deadpool y Wolverine y voy a estar las plumas para subir a Deadpool ¿Ven que soy estúpido? Bueno, no debería haber hecho eso Vamos, espero que consigan muchas plumas en los días que siguen Bueno Vamos a... acá no Inventario Mejora de Uru, bueno Otra cosa que vamos a hacer es mejorar todo esto No se las recomiendo porque es un gastadero de plata Tremendo No lo recomiendo para nada Salvo en este evento que hay un poco de descuento Si no, no lo recomiendo No voy a hacer tampoco lo de ir Desde 1 y 2 estrellas hasta arriba Porque me parece que es Un desperdicio aún peor Y quiero juntar oro Honestamente estoy en plan Recuperación económica De mi oro Llegué a tenerlo en menos de 100 millones Y no quiero que eso se vuelva a repetir Quiero volver a estar en Un buen colchón Bien Tengo aproximadamente 100 Esto si lo dividimos por 2 Son 200 20 tiradas más o menos Vamos a ir de 10 en 10 A ver cuántas bendiciones de Odín me tocan Espero que varias Si no toca ninguna No importa Porque todo Uru de 6 estrellas De los buenos Como por ejemplo el PG Son siempre bienvenidos De todos estos que me tocaron El único que sirve de algo es el de PG Y el de índice crítico Todo el resto es una porquería No me sirve nada Todas las defensas son una porquería Segunda No sé Algo bueno tiene que tocar Bien Los ataques sirven también Vamos Ahí está la primera Ataque físico Perfecto Ataque físico Y índice crítico Bien Una en 20 Vamos a seguir A ver Cómo me va En el En la proporción Vamos con otra Uy Una por fin Una de las elementales Con daño de frío No me había tocado Nunca una bendición de Odín De estas Es la primera Primera Perfecto Me encanta Dos bendiciones En 30 Buenísimo Me están tocando un montón De Uros de vida Lo cual Me encanta también Tres en esta Más dos en la anterior Más uno en la primera Muy bien con los Uros de vida Dos en 30 Vamos a seguir 40 ahora Vamos Con ataque Perfecto Siempre los ataques son bienvenidos Vamos 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 Bien 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 Tres en 40 Nada mal Nada mal Nada mal Hasta la única Que salió mal o mala Fue la primera Ah Doble Uh Doble Ataque físico Vamos Cuatro en 40 Vamos re bien Otra Vamos en promedio Una bendición En cada diez Diez tiradas Otra Jajé Vamos Ataque y recarga Nada mal Nada mal Todas las bendiciones suman Vamos con los Uros de vida Vamos con los Uros de vida Ataque Ataque Tres Uros de vida Son tremendos Siguiente La siguiente 60 Vamos con los ataques Otra bendición Otra Elemental Buenísimo Por fin Estas elementales no me habían tocado nunca Es la primera vez que me tocan estas elementales Y la última vez que fue el evento no lo jugué Así que Estoy re contento Bien Una cada diez estamos haciendo Vamos con 60 ahora 60 y 0 a 100 Esta es la 7 Bien, bien, bien Tranqui esta Esta tranqui No toco nada No importa No importa No importa Bien Vamos a hacer la siguiente 80 Vamos, vamos, vamos Esta que viene bien Daño crítico también Bueno Tranqui Va, ahí está Otra daño de frío Vamos Muy bien Ahora vamos por 90, ¿no? Si no me equivoco Ay, ayúdenme No me equivoqué Espectacular Estoy re contento Con las elementales que me están tocando Y ahora ¡Uuuh! Daños de fuego Muy bien Muy bien Muy bien Che, tendría que haber llevado una nota Ya me marié Con todas las que estoy sacando Muy, muy bien Muy bien ¿Cuántas vamos ya? Vamos a decir que esta es la Esa anterior fue la 100 Y saqué 8 bendiciones Si no me equivoco 110 O sea, 11 tiradas De 10 Y saqué 8 bendiciones Así que solamente Ahí va Una más Una más Otra daño de frío Muy bien Muy bueno Muy bueno Me gusta porque me están tocando también Urus De ataque Que me sirven muchísimo 12 tiradas Corríganme en los comentarios Si estoy sacando mal la cuenta Todos los comentarios Suman un montón Lo mismo que estas bendiciones Todas suman Muchísimo No salió nada Todos urus pedorros No importa 13 Vamos Alguna bendición de doble ataque de energía No vendría mal Aunque en realidad necesito ataque físico Para volver a ir a Deadpool Ok, ok Más variado fue este 14 Bueno Se calmaron las cosas ahora Ahí va otra ¡Ey! Doble ataque de energía Necesito de físico Pero no importa Doble ataque de energía Viene bien también Los de vida están Pero como locos 15 Vamos, vamos, vamos No importa Todo suma Todo suma La defensa Los voy a destruir Al toque Bien, bien, bien 16 ¡Ya la primera! ¡Woohoo! ¡Vamos! Espectacular que la primera Ya sea una bendición Ya como que te da la satisfacción Ya al principio Entonces todo lo demás Viene de yapa Perfecto Perfecto 17 Los de vida están Como locos Otro más de vida ¡Wow! ¡Wow! Bien 18 18 Ahí va otra más ¡Uuuh! Daño de rayo 2% Nada más Se quiere un poco más alto ¡Uy! ¡Doble! Bien ¡Ataque físico! ¡Espectacular! ¡Qué lindas que son las nuevas! ¡Qué lindas que son! 19, ¿no? ¡Qué cantidad enorme de gurus Que tenía de 6 estrellas Ahí tirados Sin hacer nada En el inventario Bueno, igual Subí un montón también Con Con las mejoras Que hice hoy ¿Cómo digo que me toco La defensa? ¡20! Aunque me quedan Creo que 7 tiradas más Y ya estamos Vamos con los ataques físicos Que son los que necesito Siguen tocando de vida No me quejo Sí, último 7 21 No importa que no toque nada Ya estoy recontra feliz Con todo lo que me gane antes No me puedo quejar 22 Índice de recuperación Para los que sean nuevos Y estén viendo esto Eso no sirve para nada ¡Ahí va otra! ¡Sí! ¡Ataque de energía! Bien Todos los de defensa E índice de recuperación No sirven de nada Nunca los equipen Son pésimos gurus En este juego Lamentablemente La defensa no sirve La mejor defensa Es tener más vida 23 Esa es la mejor defensa En Mario Civil Fight Vida Pg, pg, pg Es mucho mejor Que tener defensa Y por supuesto Tener más ataques Que el otro Si fuera otro tipo de juego Quizás importaría Un poco más de defensa Pero la verdad que En mi opinión No sirven para nada 24 Últimos Últimas Últimas tiradas Ya no queda nada Y parece que La racha Llegó a su fin ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostras! Más de daño y de frío Me tocaron como 3 ¡Buenísimo! Cada vez que digo Que no terminó la racha Me toca otro 25 Si no me equivoco Que alegría Que alegría No sé a quién le voy a poner Esas bendiciones De daño y frío Honestamente Porque el 1 No la tengo en Tier 4 Y no le tengo el uniforme Así que No sé qué haré Ok Últimas 3 Últimas tiradas De ahí Quiero decir ¿No? Bueno Hasta acá llegamos ¿No? No me van a tocar más En esta no Ahora sí Últimas 3 Quisiera ver Cómo vengo Con los Ur Antes de seguir tirándolo Porque capaz que tengo que Bloquear alguno A ver A ver A ver A ver Cómo vengo P Esto Los voy a bloquear Porque tengo pocos No tengo pocos Vamos a sacar esto también 154 Son más Unos de los que puedo llegar A gastar en mi vida Y esto también Vamos a hacer algunas más No debería ser esto Esto no Esto lo voy a dejar No Son un montón Vamos a sacarlos Sí Total Vamos a combinar Tabada Uy Son un montón 1250 Así Porque sí Puma La primera Ay no ¿Qué hice? Ay qué pajero Perdón No tengo Qué parágrafía Que hice Ahí 50 A ver Uy Esto va a tardar un rato Voy a tocar Cual y cosas Acá No quiero Mítilo Quiero que vaya Solo así Esto es para que entiendan Porque hago de a 10 Porque si hago de a muchas Como que no Primero que siento Que tengo menos chances De conseguir algo bueno Y segundo Que Si toco la pantalla Y omito Es como que pierdo Un poco la emoción También Abrí el juego A ver Puse todos los Los uro en juego No suelo hacer eso Por lo general Me guardo los Ahí va la primera De esta tanda Ok Ataque físico Y recarga Las verdes Por lo general No son las mejores Puede tocar alguna más ¿No? En 50 Solamente una Dale Una más Qué pedo Raza Solo de a 50 Me gusta más Solo de a 10 Más rápida La animación Uy Es como que tarda Un montón Bueno Sí Obvio que tarda Más Porque son más Más combinaciones Pero eso se hace Más tedioso Ok Otra bendición Bien Doble ataque físico Esa es la que yo quería Vamos con esa Esa es la que estaba buscando No me tocó ninguna De doble PG todavía Esa también La necesitaría 2 en 50 Esto fue malísimo Malísimo Vamos a volver a Cerrar Este De daño crítico Este De índice crítico Este De esquiva Lo cerramos Los de ataque Lo vamos a cerrar Voy a dejar un toque abierto Los de Vamos a hacer uno de 20 Los de vida Los voy a dejar abierto Un toquecito más Me parece que los voy a cerrar En cualquier momento Vamos con otra Bien Doble ataque de energía Vamos Los de doble ataque Son los mejores Doble vida me falta Doble PG No me toque ni uno De eso todavía Por supuesto Perdí absolutamente Toda cuenta De cuántas combinaciones hice Y de cuántas emisiones gané No importa Literal que no importa Ya Todo esto valió la pena Ok Una en 20 Malísima la proporción ¿Qué hay que aportar ahora? Ah Los de vida Claro Vamos a cerrar este Y ahora A ver ¿Qué me queda? Cuatro Jajajajaja Cuatro Nada Bueno Vamos a sacarlo Esto Vamos a hacer Los últimos diez Pero Vamos a hacer diez más Diez más Última vuelta Ok Todos malos hasta ahora Todos que no me sirven Ninguno Ataque el primero Bueno Ok Tres buenos Tres malos Cuatro Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Doble ataque físico Vamos Vamos Listo Ya está Hasta acá llegamos Vamos a cerrar esto Me queda algo para hacer Sí Estas dos De yapa Recuperamos una de vida Y una de daño crítico Listo Hasta acá llegamos Conseguimos Varias de ataque físico Varias de ataque de energía Y vamos a ponerle Un candadito A todas estas Una de fuego Cuatro de frío Que no tenía ninguna Una de rayo Y una de veneno Después veré que hago Con estas bendiciones La verdad Espero que Ustedes hayan podido Aprovechar este evento Como lo acabo de aprovechar yo Gasté mucho oro Espero que Ustedes no tengan que gastar tanto Espero que les haya gustado Este video Si es así Dejenme un like Compartan así Llegamos a más gente Suscríbanse al canal Que me ayudan muchísimo Y nos vemos la próxima Soy Kid Bourbon Y me despido Hasta luego Chau Chau Chau